¿Qué es el tercer volumen? No pasemos por Asturias y la verdad es que teníamos muchas ganas de volver a Oviedo porque la última vez nos hemos ido con muy buen sabor de boca, pero estamos muy contentos, como te digo, por la aceptación, porque al final hemos conseguido hacer algo que teníamos muchas ganas, que era un repertorio íntegro de boleros originales en estos tres discos. Nosotros llevamos 36 boleros que son con los que mantenemos las dos horas y media de concierto, donde la gente va a escuchar boleros y como siempre cuentan, igual parece un tanto anodino el hecho de un concierto todo de boleros, pero te aseguro que son dos horas y media donde la gente sale, yo creo que igual que nosotros, un poco sorprendida de lo bien que lo pasamos y de lo bien que creo se lo pasan ellos también, que es de lo que se trata. Estamos aquí para invitaros al concierto del día 22 aquí en Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe, así que no nos falléis que os necesitamos. Un abrazo. Adiós.